Hola, bienvenidos una semana más a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares, Madrid y Cámara de Esteruelas. Además, atendemos online y telefónicamente. Hoy les quiero hablar de un problema muy acuciante hoy en día en nuestra sociedad, que es la soledad. Bueno, la soledad ya saben en lo que consiste, aquellas personas que se aíslan del resto, que consideran que pueden alcanzar las cosas por sí mismos, que no necesitan de los demás. Obviamente, estas personas no pueden llegar muy lejos, ¿por qué? Porque somos sujetos sociales, al mismo tiempo que psíquicos. Necesitamos de las demás personas para progresar, para crecer, para ser felices. Necesitamos de los demás para absolutamente todo, para trabajar, para cuidar nuestra salud, para disponer de luz eléctrica todos los días cuando nos levantamos y damos a la llave de la luz y se enciende la iluminación de nuestros hogares o para ducharnos con agua caliente. Necesitamos de los otros porque somos sujetos que vivimos en entramados sociales. Cuando una persona se encuentra en situación de soledad hay que plantearse que alguna problemática está en juego. Hay algunas personas que no soportan a los demás, que tienen miedo a los demás, una fobia social o que tienen alergia directamente a los otros. Les produce urticaria, les produce estornudos, les produce problemáticas en relacionarse con los otros. Hemos de decir que los otros son siempre enriquecedores, que aunque en algunas ocasiones nos produzcan angustia, nos produzcan ansiedad, nos produzcan prisa, lo que sea, necesitamos de los otros. Relacionarnos con los otros es vida, es una indicación de que estamos vivos y siempre la demanda hacia nosotros, siempre nuestra necesidad, que seamos o no necesarios en una determinada sociedad, va a depender de lo útil que seamos para otras personas. Por lo tanto es muy importante, muy importante que nos relacionemos con los otros puesto que necesitamos de los otros. Hay grandes autores de la historia que dicen que la riqueza de uno, la riqueza de una persona son sus relaciones sociales. No es el dinero que tiene en la cuenta bancaria sino las relaciones sociales que es capaz de crear y mantener. Una persona va a ser más rica cuanto más relaciones sociales tenga. Un vendedor va a ser más rico cuanto más clientes potenciales sea capaz de reunir, de vender. Una mujer, un hombre, van a ser más ricos en la medida en que sus relaciones sociales sean más amplias. Cuando una persona se encuentra sola hay que preguntarse ¿está solo porque nadie le quiere o no se deja querer por otras personas precisamente para estar solo, para estar tranquilo, para que nadie lo moleste? Cualquier problemática inconsciente que tengamos con nuestra capacidad de amar va a afectar al modo de relacionarnos con los demás. Por lo tanto la soledad puede ser el resultado de una actitud despreciativa hacia los otros o incluso hay personas a las que los otros le dan asco. Las personas solitarias suelen tener normalmente impotencia para amar o ser amadas pero además la soledad puede esconder un sentimiento masoquista, rencoroso, odioso o sádico y son personas que muestran un profundo rechazo hacia el mundo. Una persona celosa es una persona solitaria porque un celoso para estar celoso tiene que sentir que ha sido excluido de una determinada situación social, se siente apartado y para eso pues solamente puede ser una persona solitaria la que se siente apartado puesto que si es una persona social va a relacionarse con los otros y va a intentar formar parte de esa situación social. Así que si usted es solitario, si usted vive en soledad le recomendamos participar en nuestros grupos terapéuticos que abrimos en Alcalá de Henares a partir de la próxima semana en horario de mañana de los martes de 10 y media a 11 y media y los jueves de 10 a 11 junto con la doctora Pilar Rojas y yo misma, Virginia Valdomino, psicoanalista de la escuela Grupo Cero. La soledad es un sentimiento negativo, además mata sobre todo y especialmente a las personas mayores. Las personas mayores mueren de aburrimiento y de soledad. Así que si usted es mayor o si usted es joven o si usted tiene una mediana edad le recomendamos la soledad es negativa, le recomendamos comenzar un tratamiento psicoanalítico o comenzar a participar en nuestros grupos terapéuticos. Muchas gracias. Continuamos la próxima. Gracias.